Muchas gracias amigos de las redes sociales. En este momento ya buses se están comenzando a detener en la posta del Durazno debido a que no presentan la documentación que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ha solicitado durante todo este tiempo. Por tanto, esta unidad que ustedes están viendo iba hacia Joya Grande con un grupo de niños y también de personas adultas y va a tener que regresarse hacia Tegucigalpa porque no podrá viajar. Escuchamos un poco, tiene que dar la vuelta, ¿verdad? Sí, ese bus tiene que regresarse porque no va legal, no ha cumplido con las disposiciones del Instituto y va a dar la vuelta ahí y va a ir a arreglarse y está listo para salir. ¿Se puede hacer ese trámite hoy? Claro, hoy, todo el sábado. Ok. Allá en las oficinas del Instituto está el personal para dar ese permiso. Bien, bueno, más adelante estaremos brindando más información a través de HCH, así que tienen que estar pendientes del canal referente en Honduras.